Este 19 y 20 de octubre, la Federación Nacional de Agricultores de Colombia, FENAVI, hace una invitación a todos los manipuladores de pollos y personas que trabajen en restaurantes con este tipo de producto. Esta capacitación se llevará a cabo en la Alcaldía Municipal de San Gil, en el tercer piso. El día 19 estamos invitando a todos los restaurantes, sitios donde se preparan este tipo de alimentos, para que participen en la capacitación sobre manipulación, sobre almacenamiento y todo lo que tiene que ver con el gremio que trabaja en el tema de pollos. El día 20 de octubre, invitamos a todos los expendedores, a todas las personas que trabajan con pollo en canal, FENAVI va a realizar una actividad con ellos en la Alcaldía igualmente, 2 de la tarde, el día 20 de octubre. Todo lo que tiene que ver con la cadena productiva, manejo, almacenamiento de pollo en canal y todo lo que tiene que ver con la manipulación, el almacenamiento de este producto. Esta capacitación es un requisito indispensable para todas las personas que trabajen en este gremio, ya que tienen que tener el conocimiento necesario sobre la normatividad existente en el manejo de este alimento. Todas las personas deben cumplir con esta normatividad y no poner en riesgo la salud pública en el municipio. FENAVI ha sido una entidad que ha estado presta a capacitar todo el personal en el departamento y San Gil no es la excepción, es un municipio que tiene producción y que tiene comercialización de este producto, por consiguiente se debe cumplir con toda la normatividad existente. ¿La sanción? Las sanciones, pues en la respectiva visita que se haga de saneamiento ambiental, las personas que no cumplan con este tipo de requisitos, pues tendrán todo lo que está dentro del decreto 3075, las sanciones que hay contempladas en el decreto 3075 y en la ley novena o código sanitario. A todos los asistentes FENAVI les pide una certificación que los identifica como participantes de este evento. FENAVI.